Hola, 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 hola Allá está mi princesa, aquí estamos Tiene el ojito de agua después de miles y miles y miles de años Venimos a A las enchiladas, ahí viene mi princesa Hola, ¿cuánto tiempo tenemos cuando veníamos? Como unas tres semanas ¿Piensas? No, desde el año pasado Desde el año pasado ¿Qué? No me entiendo Y lo vende a chaval A mi guapa Aquí estamos esperando por nuestras enchiladas de París Riquísimas, ya tenía muchos días que no venía ¿Como unas tres semanas que venía? Sí Y nada más, ¿no? Ah, desde que se fue Enrique ¿Cuánto teníamos hilo cuando veníamos aquí? Como diez semanas Diez semanas Sí, teníamos mucho tiempo Mi hermano fue la última vez ¿Qué edad? El año pasado El año pasado Ah, mejor así, más lejos Veintiocho Entonces él se fue, ¿no? Mi hermano Mi corazón Mi corazón ¿Eh? Te pasé muy poquito Te pasé muy poquito Saludoso Entonces las manos feas De acá arriba Tiene que ser nomás de acá Gracias a eso mis manos están todas cuadriculadas Tiene piel de cocodrilo a la niñeza No, es que yo antes le hacía así y así Pero mi tía ya me dijo que no Mi tía Elia Ah Mi tiguita Me dijo que no, que nomás está acá Porque me estoy dañando las manos por acá Y qué pena no ser chicas Estamos aquí otra vez de vuelta Estoy enflacando un poco Y necesito rehabilitar todo eso Pues Necesito Unas cinco enchiladas Para ponerme en forma otra vez Y cinco, te cargué cuatro Jejeje 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 ¿Qué es lo que está haciendo? Lo sabíamos único el día Bien rico Pero saquen rico Mi abriguito Está como para caminar todo el día Si Deberíamos ir a caminar O no Vamos rodilla Vamos Que les vaya bien Dicen otra que no Está diciendo que no Sí, yo dije que sí Jejeje Ya, 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 espérame Te lo destapo No, y aquí traigo lo destapado No, es que Las bocas Es que Ya volvió con los Protocolos He aquí la humillación Dinora Se encargó esta Y a nosotras Esta Miren Miren Como tobillo de albañil Ah, ¿sí lo? Sí Y de Nosotras todo bien chiquitita Las dos Mira, primero esta Pero bueno Mira, mi lente como quedó Jejeje Tú no has tenido problemas con el celular, verdad? Mira, mi lente como quedó Más o menos del internet Más o menos del internet Pero siempre traigo Toallitas Vamos ¿Por qué no hablas? Nadie ama ¿Sabes que? No tengo Ok Deja el humillado, no tenemos este Mucha fuerza Aquí está nuestra copita que hirve de lava, que raspa todo lo que da es que esta era primero porque esta es para las tres, por eso pedí dos vasos y esta era por si teníamos más ganas ok, entonces ahorita vamos a esperar ya nuestros sagrados alimentos mira nada más que coca tan hermosa son las favoritas de vino que revientan de heladas ahorita la puedo limpiar con esta, esta la puedo limpiar siempre limpiamos de arriba porque trae muchas cosas ahí como, y lo sabe como a fierda me pega el sol por eso se me hacen estas agujitas aquí era que ella se crevió mucho te amo te adoro te amo vamos a esperar, ahorita reanudamos cuando nos traigan nuestra porción de enchilada, mi costal de enchiladas 5 su puta madre 4 no se les olvide suscribirse a nuestra página Super Huesos Vlog, síganme y los sigo, así se llama Dinora Vlog también, y luego Yuli Yulita reanudamos aquí con Super Huesos Vlog, síganme y los sigo, aquí mi princesa, con esa cara que tiene, ay si, ay si, pues se va a chingar te deja de enfocar a Sandra y voltea, aquí mi princesa dice que deje de enfocar a Sandra y que enfoque a la copa Dino también 3, ay no, ay si no les tocó una así 3, ay, según ellas nomás, a mí me van a quitar 2 de seguro, me pusieron 5 por equivocación equivocación, equivocación 3, ay, yo te digo que te las quité, ay bien muchas gracias y las patatas gracias ¿Puedes decir otra vez? sí, muchas gracias él nos trajo la media cuchara para la salsa ah gente, es nuevo nunca lo había visto por aquí venga, 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 que se ven riquísimas venga, que se ven riquísimas las pinches enchiladas aquí estamos a todas, aquí estamos, aquí estamos varias, aquí acá eres española, ¿verdad? sí, ¿verdad? no, yo soy mexicana española ¿y tú, ¿no? tú eres española mexicana ¿mexicana? ¿verdad? yo también soy mexicana pues aquí nos vamos a chingar unas enchiladas riquísimo de París riquísimo de París provecho de... provecho ¿cómo? provecho gracias, igualmente gracias para ver a la princesa con su cucharita buen provecho, mis amores igualmente igualmente un día nublado mmm es un día nublado y con unas enchiladas tan riquísimas puedo considerarlo el día perfecto ya se lo y buenas están ok no se les olvide suscribirse a nuestra página de Supergueso Blog con un contenido sano, divertido chismecillos ahí que dicen Sandy y Dinora y así tenemos a... algunos tictos también ahí cómicos y luego también tuvimos unas una ida al John que está también divertida visítenos diviértanse entretenimiento con Supergueso Blog síganme y los sigo fuga ya ya